Empieza a escribir, ¿eh? Sí, sí, empieza a escribir. Hay una cosa que no te han dicho en tu instituto que se llama formulario. ¿Qué es un formulario? Es una hoja donde tú pones de un tema las fórmulas que te tienes que saber de memoria, sí. Te tienes que aprender fórmulas de memoria. Sí, sí, ¿vale? Sí, no, te lo digo para que no se te olvide, que te quede claro. Que te voy a aprender cosas de memoria en matemática. ¡Sí! ¿Te ha quedado claro o no? Vale. Una forma buena es poner una fórmula y al lado poner un ejemplo de cómo se usa. ¿Vale? Vale. Tú tomes la tontería de acabar tema. Que tú, que tú te tienes que poner tú tú te tienes que poner hacer tú tu formulario para aprenderte tú la fórmula. Tú tú El maestro me da la fórmula, claro. El maestro te explica y te pone ejemplo. Y luego tú te pones a estudiar. Y una de las maneras de estudiar es hacer un formulario. Donde tengas en una hojita todo lo que tienes que saber. Todo. Fórmula. ¿Cómo se usa la fórmula? Y luego ejemplo fórmula, fórmula, fórmula y luego ejercicio que caen siempre en los exámenes. De cada tipo. Esto es sota caballo y rey. No te van a poner otra cosa que no te hayan explicado. Entonces tú te coges un ejercicio de ejemplo y lo pones en el formulario. Y te puedes hacer una hojita para las raíces otra para los logaritmos y otra para allá está porque tú tienes aquí raíces y logaritmos. logaritmos y potencias. Y esto es algo que tú tienes que hacer para estudiar. Tú. Lo tienes que hacer tú. Que no lo vas a hacer. No venga tío no me pague porque entonces está tirando el dinero porque si yo te voy a decir que haga algo tú me pagas porque se supone que yo sé lo que tengo que hacer para que tú estudies mejor y luego tú no lo haces pues está haciendo el tonto. Está pagando para nada. Me paga un experto para no hacerle caso. Entonces no te gastes dinero porque tú sabes más que nadie. Tontería tirar dinero. Yo si le pago a uno pago yo para hacerle caso si no ¿para qué le pago? Estoy haciendo el tonto.